Vimos por internet, sí, 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 vimos. Paseos, todo, todo, sí, muy lindo. ¿Le ha servido de guía el internet? Sí, 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 sí. El turismo tecnológico es la gran vedette de la temporada. La mayoría contrató por internet, sobre todo el alojamiento, y ya hay una tendencia en paseos y obras teatrales. Los números de la primera quincena de enero fueron positivos, con un nivel de ocupación de hasta el 97% y un promedio alto de gasto por persona. Total de 790 pesos aproximadamente por persona por día. Ese es un promedio teniendo en cuenta solamente la hotelería. Si usted alquila casa, ese promedio, por supuesto, disminuye. Si usted alquila un hotel importante, ese promedio aumenta, ¿no? Y también el retipo de restaurante. Una cosa es comer un menú turista, otra cosa un menú elaborado, ¿no? En un informe de tipo de demanda turística de Villa Carlos Paz, surgió que la mayoría de los visitantes tienen entre 36 y 45 años. El 38% proviene de Buenos Aires. Respecto a las actividades, si bien el 60% prefiere los paseos, el 24% las excursiones y en menor medida los teatros, están trabajando a sala llena. Sí, fuimos a ver extravaganza y los bañeros. Todos, se han dado con todos los gustos. Todos los gustos. No, están pasando lindos. Muy bien, nos tocó lindo día y es poca la llovina donde estuvimos, en las siete cascadas y mañana tenemos otro, ¿eh? En el lugar de los chivitos. Los chivitos. Así que estos formoseños lo están pasando lo grande. ¡Ren! Espectacular. ¡Gracias!